y saludo a Miriam Gutiérrez que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio, un gusto, como siempre, saludarles y desearles un muy bonito fin de semana, cuídense, fin de semana, al inicio de semana, perdón, pero cuídense mucho, mucho. La próxima fin de semana, ya le tiene usted buenos deseos para el próximo fin de semana, por lo pronto, según el Vaticano, ¿quiénes cumplen santo en esta ocasión, Miriam? Hoy vamos a felicitar a todos los que llevan por nombre Mikeas y no me reclames a mí, reclámale al Vaticano porque hoy es santo de todos los que llevan por nombre Pedro Cancino, que fue sacerdote, jesuita y doctor de la iglesia, pero a todos los Pedros, pues igual muchas felicidades, de su santo. A los Pedros y a los Pedros Cancinos y a los, ¿qué dijiste antes? Mikeas. Mikeas, válgame Dios, no, pues no tengo una menor idea de quién será Mikeas.